Ay, la tierra, un corazón, en tu presencia, en el corazón, en tu presencia, todos se constan de ir. Ay, la tierra, un corazón, en tu presencia, en tu presencia, todos se constan de ir. Ay, la tierra, un corazón, en tu presencia, todos se constan de ir. Ay, la tierra, un corazón, en tu presencia, todos se constan de ir. Ay, la tierra, un corazón, en tu presencia, todos se constan de ir. Ay, la tierra, un corazón, en tu presencia, todos se constan de ir. Ay, la tierra, un corazón, en tu presencia, todos se constan de ir. Ay, la tierra, un corazón, en tu presencia, todos se constan de ir. Ay, la tierra, un corazón, en tu presencia, todos se constan de ir. Ay, la tierra, un corazón, en tu presencia, todos se constan de ir. Ay, la tierra, un corazón, en tu presencia, todos se constan de ir.